Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Proverbios capítulo 11, versículo 21, el gran rey de Israel, el rey Salomón, dijo Tarde o temparano, el malo será castigado. A algunas personas se impacientan, ¿por qué no sucede ahora? Porque a todo cochino gordo se le llega su día, tarde o temprano, el malo será castigado. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. No pueden cambiar tu ser, hasta creer en mi cristo.